Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos en otro hogar de otra familia. Aquí en el hogar de Ana María. El día de hoy decidimos también venirle a dejar una ayuda a ella. Bueno, pues a ella creo que en ningún canal la han visto. Nosotros decidimos venir a dejarle, hacerle entrega de una ayuda a Doña Ana María. Porque ella es madre soltera y la persona que decidió ayudar dice que tenemos que darle a las personas que lo necesitan. Y así como ella es madre soltera, ella trabaja. Y por esa razón es que estamos aquí y siempre dándole gracias a Dios por permitirnos otro día más estar en otro nuevo hogar, ¿verdad? Porque siempre ahí nosotros estamos para ayudar a las personas y siempre llevarles, verdad, la noticia a ustedes hasta sus hogares. Y siempre y cuando, verdad, nos den ahí su apoyo. Y el día de hoy estamos aquí con ella, pero el día de hoy que decidimos visitarla, la encontramos que ella está en cama porque dice que tiene malo el pie. No sé, no sé, ahí la Yuli, no sé qué va a mencionar antes de desbocarla a ella. Pues nuevamente, como dice Ana, gracias a Dios llegó la bendición, va a otro nuevo hogar. Yo sé que ella sí necesita la ayuda, como dice Ana, es madre soltera. Y la verdad es que yo le agradezco mucho al señor Chay ahí para que siempre va a estar apoyándolo, aunque sea poco a poco, dice él. Humildemente, él lo manda de todo corazón ahí y siempre gracias, se lo agradezco mucho. Entonces, fíjense que dicen que ella se lastimó ahí el pie. Ahí que nos explique ella por qué tiene ella esa herida ahí en su pie. Yo pues iba para el trabajo y no viva, había una laña y cuando yo pego el paso, cuando yo sentí, la laña va y me volteé a ver, yo caí. Ay, joder. Estaba tirada y no había lo que hacer, yo grité. Porque yo me miraba si eran sangrados. Ay, sí. Ahí pueden ver, ve, ahí, ahí donde está el puntito negro, ahí por la punta de su dedo, ahí le salió la punta de la laña. ¿Pero era laña o era...? Es una laña. Ah. Aquí tenemos la laña. ¿Dónde está para enfocar? Berlín. Porque hay quienes en otros países que no saben qué es laña. A veces se preguntan qué es una laña. Ajá, entonces la vamos a... ¿Tecar la laña? ¿Tecar la laña de él? Ah, la tiene. Es que lo que pasa es que, como dicen... Tiene secreto. Ajá, tiene secreto. Cuando a veces uno se clava una laña... Para que no se infecte, dice. Ajá, o un clavo, hay que verla con agua y sal y con esa misma agua quemarse uno la herida, porque dicen que es secreto para que le sane la herida. Como la laña estaba así, va, estaba abierta. Una parte estaba metiendo el poste. Sí, yo quedo prendiendo el poste. Ay, Dios. Y la otra... La otra punta, dijo, la tenía metiendo el dedo. Ay, Dios. Si no se fijó que ahí estaba el poste. Bueno, que quién iba a imaginar, va, que había una laña ahí. Miren, todo esto se mueve. Bueno, para los que no saben que es una laña, esta es la... Ahí está, miren, amigos. Eso es lo que... Esa es la laña. Esa es una laña. Eso se usa... Bueno, algunos ya... Ajá, ya sabrán, ¿verdad? Pero para los que no saben, esa es una laña que se usa para clavar el alambre en los cercos. Sí, porque le cruzó de una vez el dedo, ¿verdad? Le cruzó el dedo de una vez. Como no, si miren, hasta sin duda. Me imagino que esto fue lo que se le metió a ella, esta punta. Póngala así como parada. Y la otra estaba metiendo. Por Dios santo, qué dolor. Ahí está, miren, amigos. Como por cierto que ella dice que iba de camino de su hogar para la tortillería donde ella trabaja y ahí estaba esa laña y Cabal se la clavó ella ahí. Ella tiene... ¿Cuántos niños tiene? Tiene cinco. Tiene cinco niños que mantener y ella dice que trabaja en una tortillería. Entonces, ya hoy, como pueden ver, ella le pasó ese accidente. El día de hoy me imagino que no puede ir a trabajar así. Y miren, lo que le pasó, dijo, por a veces, cuando tal vez iba oscuro para el trabajo, ¿verdad? Sí, a las cuatro y media. Ah, por eso, a las cuatro y media de la mañana. A las cuatro y media de la mañana iba cuando pasó el accidente. Bueno, pero creo que Dios siempre hace las cosas perfectas, ¿verdad? Porque primero creo que a usted le han venido alguna ayuda de otros canales o algo. No, solo una vez, solo me grabaron, me la he vendido una. Ya la han grabado, pero no la habían ayudado. Ah, bueno, pues entonces, nosotros es primera vez que la grabamos, pero... Sí, es que nosotros, nosotros trabajamos diferente a los demás canales, ¿verdad? Nosotros no grabamos primero a la persona para que le manden, sino que cuando la ayuda llega, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando llega, entonces se busca a la persona. Y las patojas ahí pensaron en usted, ¿verdad? Y qué más de que hoy que llegó la bendición cuando más lo necesita, ¿verdad? No solo porque tiene cinco niños que mantener, sino también por el accidente, ¿verdad? Entonces, no es una gran cantidad, pero le va a servir de algo, ¿verdad? Bueno, es que tiene que comprar alguna sustancia o algo para que le sane, porque ahí lo que quiere es antibiótico para que le seque luego, porque eso es malísimo, pío. Mayormente cuando son cosas de metal, ay Dios, eso es peligroso por el óxido que contiene la lámina. Pues fíjate que no está tan oxidada, pero bien, siempre. Ah, pero bien, ahí ve. La puerta que ella se metió, ¿verdad? Ajá, ahí en la punta, tía, en la venta. En verdad, se metió, digo, ese estaba en el poste, eso es lo que se metió. Vaya, lo que está más oxidada. Pues sí, porque lo que está en el poste casi no se oxida, pero lo que está de puente. Y mirá, la punta que tenía, ve, y le salió hasta aquí, ve. Bueno, Yuli, entonces, ¿de parte de quién llegó la bendición a la casa de doña Ana María, dijeron más? Así es, el señor Luchay. Ahí, le vamos a hacer la entrega, ¿eh? Que la entregue la Ana, porque ya... Ay, le voy a dar el honor a mí. Ajá, le voy a dar el honor a Ana que ella entregue allí una... Entonces, antes que nada, que Dios bendiga a esa persona que envió esta ayuda y que nosotros el día de hoy pensamos en doña Ana María, de que ella necesita. Entonces, como ella, escucharon, ¿verdad? Ella dice que ya fue grabada una vez, pero al menos yo no he visto, ¿verdad? Ese video. Pero no le mandaron ninguna ayuda, dice. Bueno, entonces nosotros, como dijo ahí Jairo, ¿verdad? De que nosotros no grabamos anteriormente, lo que ya cuando la bendición llega, entonces nosotros buscamos a esa persona que lo necesita y entonces llegamos y les decimos si quieren que los ayudemos y que si quieren ser grabados para entregar las evidencias de que sí se ayudó la persona, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo voy a tener el honor de entregarle la ayuda a doña Ana María, ahí para que ella siempre se ayude. No es de gran cosa, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios lo va a multiplicar al mil por uno. No, y también el corazón de la persona que lo envía, ¿verdad? Tal vez, como decimos, no es una gran cantidad, pero la voluntad, la buena voluntad de la persona, el buen corazón, ¿verdad? Que tiene de ayudar a la persona que lo necesita. Bueno, los niños no están, ¿verdad? Porque de hecho, a esta hora andan. Andan jugando, Isabel. Andan jugando. Andan jugando por uno. Ajá, entonces, pero más adelante, primero Dios, ¿verdad? Vamos allá con los niños y para que no digan, ¿verdad? De que tal vez no tenía niños o porque si los niños ahorita no están, nosotros la venimos a buscar a ella y ella como está malita del pie, entonces aquí le va a hacer entrega a Ana. Ajá, entonces le voy a hacer entrega a Ana María. Entonces sería uno, dos, y tres. ¿Puede mostrarlo a la cámara, doña Ana? Para la foto. Ahí está, ajá, para la foto. Pégase un poquito más, Ana. Bueno, entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Para la persona de que... Señor, que me lo mandó. Señor Chay. Señor Chay, gracias, que Dios lo bendiga. Que Dios lo muplica en su vida. Gracias. Bueno, ahí están las palabras, creo que están un poquito nerviosas, a través de agradecimiento, ¿verdad? Pero, es que bueno, gracias a Dios de que las patojas también pensaron en la señora el día de hoy, acá en este humilde hogar, ¿verdad? Está esperando en Dios de que las bendiciones sigan llegando y nosotros siempre vamos a estar visitándolas, ¿verdad? Porque es lo que el suscriptor ha dicho, ¿verdad? También. Entonces, gracias a él, a Dios, ¿verdad? Y a él por lo que se ha hecho entrega. Y como les decimos siempre, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con transparencia para que el que envía, ¿verdad? Se dé cuenta de que nosotros no nos estamos quedando con nada, sino trabajamos para eso. Para eso es el canal Pasión Latina GT. Entonces, allí está ya la entrega a doña Ana María el día de hoy, esperando que las bendiciones sigan llegando a las familias que lo necesitan, patojas. Gracias. Así es, por eso nosotros decidimos venir aquí con ella, ¿verdad? Porque sí vemos la necesidad, ¿verdad? Entonces, muy agradecido a esa persona, que Dios nos lo bendiga. Y nosotros no se lo vamos a poder pagar, ni tampoco a ella, pero las bendiciones las va a recibir desde ahí arriba. Así es, y siempre hay muchas bendiciones para su familia y para nuestros dos seguidores que nos siguen en nuestro canal de Pasión Latina GT. Siempre muchas bendiciones ahí para todos en general. Pues nuevamente yo saco el tema, ¿verdad? De que ella dijo de que la habían grabado ya, ¿verdad? Y que no le habían dado ayuda. Entonces, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué motivos? ¿Por qué? Porque hay muchas personas de que se burlan. Y dicen, bebé, por gusto grabaron a la familia y no le mandaron nada. Entonces, la verdad, eso no va para nosotros. Nosotros esperamos de que llegue la bendición y gracias ahí al señor Chay por estar ayudando a dos familias que en realidad sí lo necesitan. Yo le doy las gracias a él, ¿verdad? Porque, como le digo, nosotros no grabamos antes de no entregar ayuda. Bueno, entonces, ahí Pasión Latina GT despide este año viejo, ¿verdad? Y esperamos en Dios de que las bendiciones se multipliquen en el año nuevo y sean personas o familias beneficiadas en el año nuevo mucho más de lo que fue el año viejo. Y que a las personas que han ayudado a las familias, Dios las prospere grandemente, las guarde, las libre de toda tentación y que sean prosperadas grandemente. Nos despedimos entonces, patocas, entregando esta nueva ayuda a doña Ana María.